Hola, bienvenidos a este su espacio favorito, las críticas del Zorro. Con la siempre atinada participación del confinado y cuarenténico señor monasterio. Hola, el otro día iba cabalgando por el pueblo y me encontré a dos pendejos violando el protocolo de encierro impuesto por el gobernador así que fui y les clavé las escuelas de mis botas en sus cuerpos para... Cállese maldito infeliz, como se atreve a realizar semejantes actos de desnables. Pasa que por culpa de pendejos como esos hacen que se extienda la cuarentena con un carajo y para colmo a mi no me pagan lo suficiente por amedrentarlos y hacer que vuelvan a sus casas a palos y a patadas. Pero los pueblerinos necesitan trabajar para poder mantener a sus familias y para... Ajá, sí, claro, como si yo he de creer todo lo que dices, torro puto. Bueno, aprovechando el tiempo libre que tenemos a nuestra disposición para evitar que los espectadores no se sientan aburridos en el cálido ambiente hogareño, en el día de hoy le haremos una recena al juego You Have One Chance. El haremos me suena a manada torro estúpido. La historia del juego trata de que eres un científico que crea la cura para el cáncer y sin dudarlo dos veces, este mismo libera la cura de dicha enfermedad de manera gaseosa para curar a todo aquel que tenga algún síntoma o indicio de cáncer dentro de su organismo. Pero dicha cura resultó ser peor que la enfermedad misma, ya que ésta lo que hace es causar la extinción de toda la vida en la tierra, matando a toda célula orgánica, inclusive a las células cancerígenas. Verga todo esto que digo me suena muy familiar pinche monasterio hijo de... En el juego tomamos el papel de un pendejo que es líder de un grupo de científicos pendejos que descubren la cura de lo que parece ser un cáncer que nunca se ha visto antes, pero más tarde los imbéciles se dan cuenta de que la cura experimental no solo mata a las células del cáncer sino que también a cualquier célula orgánica de todos los seres vivos que rondan por este cochino e inmundo planeta de porquería. Déjese de mamadas pesimistas puto monasterio. Bueno, la mecánica que adopta el juego es la de una aventura gráfica de exploración lineal en dos dimensiones, es decir, que en el trayecto del mismo podremos realizar diferentes tipos de acciones, permitiéndonos interactuar con diferentes personajes, hablar, caminar, y hasta abrir puertas de diferentes habitaciones. Uy si mira que bien tremenda innovación para hacer un juego hecho en Flash me cago en ti zorro pendejo. Las acciones que realizaremos durante nuestro recorrido serán las que determinarán nuestro progreso durante el juego, ya que habrán diversos cambios en la trama y en la historia del mismo, que afectarán el modo en como llegaremos al final de este. Bien sabemos que debido a las acciones tomadas durante el juego, el mismo puede desembocar en múltiples finales los cuales casi siempre terminan con el pendejo del protagonista muriéndose por ser un puto inútil bueno para nada, pero lo que el imbécil del zorro no te quiere contar es que este pinche juego solo te permite jugarlo una única vez en tu computadora. Es decir que solo tendrás una oportunidad para poder salvar tu pellejo y vivir el resto de tus días en un mundo frío en el que el virus ha consumido casi toda la vida existente en el planeta. Y todo esto nos da a entender que son los putos seres humanos los que originaron y originarán el fin del mundo por querer encontrarle la cura a un virus impurable maldito gusano. Vamos buen amigo, que tampoco hay que ponerse así para perder la fe en la humanidad. La humanidad es la peor cagada que le pudo haber pasado al planeta desde su creación, al igual que tus jodidos videos sarro de mierda. Coño puto señor monasterio, lo mataré. Y una mierda, vamos a rifarnos un tiro. Carajo me estás tapando los putos ojos con las manos del propio niño. No pueden haber el camino por el que voy a extraverar.